Nuestro seguidor Mohamed nos envía su caso. Él nos comenta que junto con su mamá en una habitación nos asustan constantemente. Incluso en una ocasión mientras su mamá dormía en el lugar fue atacada de manera agresiva por algo o alguien. Comenta que se escuchan voces, gritos, que se caen las cosas, incluso se cierran y abren las puertas. Un día mientras celebraba su cumpleaños algo se deja ver en la oscuridad de ese lugar. ¡Suscríbete al canal! Una querida seguidora nos envió el siguiente caso. Ella nos comenta que es médico y que en un hospital donde hacía su internado sucedían cosas extrañas. Nos comenta que en el cuarto de aislados los pacientes constantemente le decían que quién era ese médico de ropa negra que todas las noches iba a visitarlos. A lo que ella les respondía que no había ningún médico así. Esto se lo atribuía al estado de salud de los pacientes que en ese lugar se consideraba como grave y por eso decía que tenían este tipo de alucinaciones. Lo más impactante es que esos pacientes que mencionaron a ese médico posteriormente fallecieron. Pasó el tiempo y nuevamente en esa sección de aislados los pacientes dijeron que veían una sombra que los acosaba constantemente. Un día nuestra seguidora se quedó a ser guardia y le sacó una foto al lugar para publicarla en sus redes sociales y que vieran cómo estaba de solo. Cual fue su asombro que al parecer captó a la aterradora sombra que acosaba y que incluso se dice asesinaba a sus pacientes. Algo sin duda simplemente aterrador. Nuestro querido seguidor Diego de Colombia nos envía su caso. Él nos comenta que después de terminar con su novia decidió hacer varios rituales de brujería para que ésta regresara con él. Así que cada noche a las 3 de la madrugada le hacía velaciones con su fotografía de cabeza. Después de unos días lo comenzaron a asustar en su casa y a cada momento se sentía observado. Empezó a tener sueños con un aterrador ser que lo atacaba y después comenzó a verlo por su casa como una sombra aterradora. Un día entró en pánico al ver que ese ser que soñaba se dejaba ver en la fotografía de su novia. Nuestro seguidor Mario Hernando nos envía el siguiente caso. Él nos comenta que en la fábrica donde trabaja se aparece una sombra que acosa a los trabajadores. Ese día le tocó el turno de la noche y mientras hablaba con una amiga grabó el video para que viera que estaba completamente solo en el trabajo. De pronto le comentó que alguien estaba con él. Al ver el video se dio cuenta que grabó a ese ser que acosa a los trabajadores y ahora iba atrás de él. Vamos a verlo. Gracias. 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 Si puede ser un tipo de paridolia lo que vamos a ver es bastante impresionante este es el documento que se nos da un tipo de paridia. que una madrugada se empezaron a escuchar unos aterradores gritos afuera de su casa. cuando salieron se llevaron un tremendo susto al ver un escalofriante espectro en todo su esplendor nos comenta que con mucho miedo logró sacar esta fotografía, vamos a verla una de nuestras seguidoras nos envió el siguiente vídeo, mientras grababa uno de sus familiares bailando algo muy extraño sucede en su habitación, este es el documento es como la Alison, baila, Alison, 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 quírate un paso y mueva la cadera, muévala no mames Lupita, 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 no mames, no Lupita, Miquel, Miquel, no mames John Pere Gómez trabaja en la tienda departamental Carrefour y nos comenta que en la madrugada todo se enciende y el lugar se vuelve una locura sin explicación, uno de esos eventos lo grabó en vídeo y esto fue lo que registró Carlos, ¿lo escuchas? Sí Estos son alarmas de movimiento y no hay nadie es en plan ¿Eres cuando capto algo a lo tonto? A be u... No, es broma Hostia Hostia Esto es una sola y encima estoy aquí al lado Misael Duque entró a grabar un castillo abandonado en México Donde se comenta que asustan constantemente Al parecer registró una extraña sombra Que parece vigilarlo muy detenidamente Vamos a ver lo que registró Vamos a tomar una foto Nuestro seguidor Alex Jiménez nos envía algo impactante Nos comenta que donde vive tiene un tiempo que mucha gente ha perdido la vida Debido a constantes accidentes en una parte del camino Uno de sus conocidos que sufrió un percance le contó que antes de chocar Había visto una especie de monje negro que lo veía fijamente Y después más adelante tuvo un accidente Un día mientras regresaba de una fiesta Él junto con sus amigos visualizaron a este aterrador ser A lo que le tomó una foto y también un video Vamos a verlo ¡Gracias! 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 Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural Si tienes algún video, fotografía paranormal O te encuentras algo interesante en internet Envíanos a nuestro correo Aportespasillo.com Para que pueda ser publicado en nuestro proyecto Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima